Señores, hoy vamos a hablar sobre todo lo que sabemos hasta ahora de la PlayStation 5 Pro. Esta es una consola que, en principio, según los rumores, se viene para 2024. Es decir, se viene para estas navidades. El anuncio, no sabemos cuándo va a ser, pero probablemente será en septiembre, octubre, a lo muy tarde. Y ya te digo, todo esto está basado en rumores, no son datos oficiales que PlayStation nos ha dado de manera oficial, ¿vale? Lo digo porque, hombre, hay mucha gente que dice, no, es que este vídeo son puros rumores. Ya, bueno, pero es que lo estoy dejando claro desde el primer momento. De todas maneras, son rumores muy fuertes. Estos son rumores que vienen de fuentes extremadamente cercanas a Sony, o que tienen contactos secretos, gente que conocen a desarrolladores dentro de Sony, gente que trabaja ahí. Y, bueno, pues que esta información viene de muchas partes. No viene solo de un solo sitio, es que vienen de muchos sitios. Entonces, ya creo que podemos dar por hecho que la PlayStation 5 Pro es una realidad. Aunque antes de hablar de esto, hay que hablar sobre el patrocinador del canal GVG Mall. Porque con GVG Mall podéis conseguir claves de Windows a unos precios bastante económicos. ¿Por qué estas claves son baratas? Bueno, pues más que nada porque son claves OEM, se ligan a tu placa base. Así que, bueno, si no tienes planeado cambiar las piezas de tu ordenador en mucho tiempo, pues que sepáis que esto es una muy buena opción. Tenéis los enlaces en la descripción ahí abajo. Y usad el código de descuento AW25 para ahorrar algo de dinerito. Y ya os digo, es fácil de activar, es fácil de hacer. Y, pues, maravilloso todo. Vale, pues vamos a hablar sobre las características de la PlayStation 5 Pro. Y luego os daré mi opinión de todo esto. Primero de todo, parece ser que la PlayStation 5 Pro va a tener mayor ancho de banda con respecto a la PlayStation 5 normal. Vamos, que la transmisión de información entre un componente y otro va a ser más rápido, por así decirlo. O sea, que, bueno, va a ser un poquito más rápido en ciertas cosas. La CPU, ¿vale? Lo que es el corazón de la consola va a ser idéntica a la de la PlayStation 5. Es decir, la CPU de la PlayStation 5 Pro va a ser igual. Lo único, que va a correr con mayores frecuencias. La CPU va a poder correr a 3,85 GHz, ¿vale? Esto es un incremento de un 10% con respecto a la CPU de la PlayStation 5 normal. Vamos, que es un incremento minúsculo, sinceramente. Y esto genera bastantes preocupaciones, que luego hablaremos. Donde realmente viene la mejora fuerte de la PlayStation 5 Pro es en la GPU, ¿vale? No es lo mismo CPU que GPU. La GPU es la encargada de procesar los gráficos de los videojuegos, ¿vale? Todo eso que tú ves bonito en un videojuego normalmente lo hace la GPU. Y aquí sí que tenemos un incremento bastante grande de rendimiento y de potencia. Literalmente, la GPU de la PlayStation 5 Pro en principio va a ser un 45% más rápido que la GPU de la PlayStation 5 normal. No es un incremento bestial, pero sí que es un incremento suficiente como para que realmente se note una diferencia bastante considerable entre una consola y otra. Vamos, que tendremos juegos más nítidos, con mejores resoluciones. A lo mejor un juego que antes iba a 1440p, a lo mejor ahora sí que puede ir a 4K. Entonces, bueno, eso es bastante interesante. En teoría, también la PlayStation 5 Pro va a tener soporte para 8K. Que ya te digo, es una cosa que me parece ridícula. También hablaremos sobre esto al final del video, pero el 8K, bueno, pues eso, que la PlayStation 5 Pro va a tener soporte para 8K y correrá en principio algunos juegos a 8K. ¿Quién tiene una tele 8K a día de hoy? Casi nadie, pero vale, ok, pues eso, 8K. Vale, aquí viene algo bastante interesante y es que la consola va a tener 33,5 teraflops de potencia. Vale, hablando de lo que hemos hablado hasta ahora, lo que es la GPU y CPU, pues en principio va a tener 33,5 teraflops. Hay que tener en cuenta que los teraflops actuales, por ejemplo, los teraflops de la Xbox Series X son 12. Vale, o sea que con respecto a la Xbox Series X vamos a tener 33,5 teraflops versus los 12 de Xbox Series X. Y la PlayStation 5 normal, si no me equivoco, tenía 10 teraflops, o sea que de 10 pasamos a 33. Es una diferencia bastante interesante. Y bueno, esta consola tendrá tecnología de inteligencia artificial. Tendrá un acelerador de inteligencia artificial y tendrá un reescalador propio para los videojuegos. ¿Qué es este reescalador? Bueno, pues lo mismo que tiene Nvidia con DLSS, pero es una propia de PlayStation. Es un reescalado propio, pues, de la propia casa de Sony. Esto lo que hace es que, bueno, pues que te puedan correr juegos con buenas tasas de fotogramas, pero a mayores resoluciones. Es decir, un juego que corre 1440p, pero te lo rescalan a 4K y, pues, es una tecnología que usa inteligencia artificial, así que te mejora la imagen. Y no parece 1440p, es que parece 4K. Y eso es lo que consigue Nvidia con DLSS o AMD con FSR. Aunque ya te digo que Nvidia con DLSS es mejor. Esta nueva tecnología de PlayStation de reescalado se conoce como PSSR. PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling. Básicamente, ese es el nombre completo. Ya te digo, como utiliza inteligencia artificial, en principio va a ser una tecnología incluso superior a la de FSR de AMD. Tendremos que verlo sobre la práctica, tendremos que verlo con nuestros ojos, pero, en principio, pues, promete. Y vamos a poder jugar a juegos con mayores tasas de fotogramas y, a la vez, con mayores resoluciones gracias a esta tecnología. Y no vamos a notar esos artefactos en la pantalla, no vamos a notar esos píxeles. Así que eso está muy bien. Vale, entonces, ¿cuál es la preocupación que tenemos realmente con respecto a esta máquina? Porque he estado comentando que la CPU, pues, hombre, es mejorable la CPU. Pues vamos a hablar sobre la CPU, porque la CPU solo mejora un 10% con respecto a la CPU anterior, la CPU de la PlayStation 5 normal. Entonces, ¿por qué es preocupante? Bueno, pues porque la CPU se encarga de hacer procesos bastante complicados. Es la CPU la que se encarga de calcular las cosas. Por ejemplo, en un videojuego estilo GTA VI, todos los NPCs que ves en GTA VI que están andando por la playa, a nivel de gráficos, los procesa la GPU. Pero a nivel de lógica, a nivel de procesamiento como tal, de la inteligencia artificial de cada NPC y del Pathfinding y todas esas cosas, eso lo hace la CPU. Y si la CPU no es mucho mejor que la de la PlayStation 5 normal, eso quiere decir que si, por ejemplo, GTA V solo puede correr a 30 FPS en la PlayStation 5 normal, eso quiere decir que a lo mejor GTA V en la PlayStation 5 Pro tampoco correrá a 60 FPS y a lo mejor irá a 30. Esa es la explicación de por qué muchos estamos preocupados y gente como Digital Foundry que saben lo que dicen piensan que a lo mejor GTA VI estará capado a 30 FPS incluso en una PlayStation 5 Pro si estas especificaciones son reales. Si todo lo que dicen estas filtraciones son reales. Yo creo que donde realmente va a estar la mejora con esta PlayStation 5 Pro va a ser en el trazado de rayos. Va a ser en lo que es procesar efectos de reflejos a tiempo real, iluminación global, cositas así. Cosas que tengan que ver con el trazado de rayos porque si tienes una mejor GPU vas a poder tener mejor rendimiento utilizando trazado de rayos. Sabéis que muchas veces se activa trazado de rayos en la PlayStation 5 o en la Xbox Series X y para activar el trazado de rayos a veces tienes que sacrificar dos cosas. O fotogramas por segundo, jugar al juego a 30 FPS o bajar la resolución a una resolución baja, más o menos a 1080p para jugarlo a 60 FPS. Entonces el trazado de rayos es un sacrificio muy grande. En cambio ahora con la PlayStation 5 Pro en principio al tener más potencia de la GPU en principio lo que es el trazado de rayos, esa tecnología no va a ser tan demandante y no vas a tener que sacrificar tantas cosas como resolución o fotogramas por segundo. Así que bueno habrá que verlo con el tiempo, veremos. Cuando saldrá esta consola en principio saldrá a finales de 2024, es decir estas navidades y se anunciará en septiembre. Hay que recordar que la propia PlayStation 4 Pro se anunció el mismo año que ha salido, de hecho se anunció meses antes del lanzamiento de la consola. Entonces no me parece descabellado que hagan lo mismo con la PlayStation 5 Pro, que tú lo anuncien a lo mejor en septiembre, octubre de este año y te lo lanzan pues en noviembre, diciembre de este mismo año. Seguramente noviembre, así que a ver qué pasa, el tiempo dirá. Pero también dirá que le deis like y que os suscribáis a este canal y que le deis a la campanita que es gratis y así me apoyáis. Pues eso, nos vemos en el siguiente vídeo. La vida es hermosa. Chaito chicos, chaito, chaito.